Hola, yo soy Majo País. Y yo, Alan Paolo Carr. Y les damos la bienvenida a Pasión por Guatemala TV. Hoy estamos celebrando el fin de año y el inicio de un año lleno de ilusiones en la vida de cada persona y en el ámbito deportivo. Sabemos que este 2020 estuvo lleno de retos, dificultades y sobre todo de distintas situaciones que nos hizo valorar, disfrutar de la familia y sobre todo de las cosas más simples. Por eso hoy les presentamos un programa especial lleno de sorpresas con lo mejor del deporte de Guatemala. Así que iniciamos. Hoy es un buen día para festejar y para recordar lo que realmente importa. Es por eso que queremos que nos acompañen a ver un video muy especial sobre alguien que nos inspira y sobre todo que es un ejemplo de vida. Él es José Alejandro Barrondo. Veámoslo a continuación. José Alejandro Barrondo vive el día a día con disciplina y actitud. Va un paso a la vez. Nació el 16 de septiembre de 1996 en San Cristóbal, Alta Verapaz. Y está convencido de que el trabajo constante y dedicado lo llevará a cumplir sus metas. Tiene ya ocho años involucrado en la marcha atlética y ha consolidado su nombre en la historia deportiva como campeón nacional y centroamericano. Ha sido medallista de bronce en Juegos Panamericanos y está clasificado a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Un sueño que ya se materializa. El paso cadencioso y preciso es su marca personal. Su talento no se discute y su humildad se mantiene intacta. Tiene amor incondicional por su familia y respeto por el deporte que practica. Es leal y agradecido con la vida y con las personas. Gracias por hacernos vivir tanta emoción y disfrutar al máximo tu pasión por Guatemala. En nuestro programa de fin de año tenemos un invitado especial en Pasión por Guatemala TV. Se trata del marchista nacional José Alejandro Barrondo, medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y uno de los atletas guatemaltecos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que le damos la bienvenida a José Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Alan Paolo, Majo, la verdad es que es un gusto para mí estar acá con ustedes. Y bueno, pues, iniciemos con lo que haya que iniciar. Perfecto. Sabemos que viene un año muy interesante, un 2021 con los Juegos Olímpicos que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Pero también sabemos que el 2020 fue un año atípico, pero siempre las cosas positivas son más. Y queremos preguntarte, ¿qué te dejó este año 2020 que pasó diferente a los demás? Sin duda alguna este año 2020, pues, ha sido muy difícil para muchas personas, tanto como para nosotros como deportistas, que de alguna u otra manera, pues, traíamos una planificación con vistas para los Juegos Olímpicos a celebrarse el 23 de julio al 10 de agosto de este año. Pero nadie se espera las circunstancias que, pues, el tiempo, el año o en el momento que estemos puedan suceder. Y lo que recuerdo es que estábamos en un campamento en Quetzaltenango con muchas ansias preparándonos para ir de la mejor forma a los Juegos, pero lamentablemente no fue así. Fue un momento difícil al escuchar la noticia que ya no podíamos ir a Juegos porque se habían cancelado, pero que sin duda alguna nos envían a nuestra casa y poder ir a encontrarme con mi familia porque después de 10, 11 años de estar lejos de casa, pasar 5 meses en la casa y realizando entrenamientos cortos en la casa y estar compartiendo con mi mamá, con mis hermanos, creo que fue algo muy positivo para mí ya que me llené de energía muy positiva, estoy muy contento, muy alegre porque sé que ya compartí un tiempo con mi familia y hoy no me resta más que seguir entrenando más fuerte ya que se ha reperturado el deporte acá en Guatemala y prueba de ello, pues realizamos un campamento muy bueno ahora en Quetzaltenango y vamos a continuar preparándonos. Para mí eso es algo muy positivo. José Alejandro, ¿y esos momentos valiosos con la familia? Pues básicamente son los que más tenemos que disfrutar como seres humanos. Sin duda alguna la familia, tanto para cada una de las personas o todos los guatemaltecos tienen un significado y para mí, mi familia es el motor, mi inspiración, son los que me motivan día a día a ser lo mejor de mí en el campo del deporte ya que debo ser un ejemplo tanto para ellos, para mis hermanos pequeños y para el pueblo de Guatemala, entonces mi familia lo es todo. Hablando de la familia y todo eso, ya que estamos en una fecha tan especial que es fin de año, que nos llena de emociones y es el momento para proponernos metas para el siguiente año, ¿cómo viven en tu casa el fin de año? ¿Los vas a ver? ¿Vas a tener entrenamientos? ¿Cómo va a ser ese momento? Creo que vamos a tener los entrenamientos hasta el 24 de diciembre, si no estoy mal, y espero poder compartir con ellos ya que en mi casa se vive la Navidad, el Año Nuevo, con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucha armonía y molestando con mis hermanos, bromeando con mi mamá. Lo que se hace normalmente como tradición es la oración de la noche, comernos un tamalito, en sí, desde que recuerdo muy bien, antes, antes, bajábamos a lustrar zapatos y regresábamos a la casa con lo que ganáramos, pues tratábamos a comprar comida y mi mamá preparaba saquic para cenar en la noche y a medianoche pues hacía unos tamalitos, aunque no llevaran carne, pero la cosa era compartir un momento. Y mi hermana Claudia, que se encargaba de hacer un arbolito decorado con bolsas de risito que recogía en la calle, porque no teníamos energía, vivíamos en una montaña, entonces, pero recuerdo muy bien que lo pasábamos muy felices, muy bien y pues hoy por hoy tenemos la dicha de tener energía en la casa, pero que de costumbre aún seguimos poniendo nuestro arbolito borrado con, decorado con bolsas de risito. Cosas muy bonitas que nos ha contado José Alejandro Barrondo acerca de cómo se vive el fin de año en su casa, pues hay muchos sueños y muchos deseos para el próximo año porque son los bolsos olímpicos de Tokio 2020. De eso y mucho más seguiremos platicando después del corte, pero lo dejamos en Pasión por Guatemala TV con una nota interesante acerca del estadio Doroteo Huamuch Flores, uno de los lugares en donde entrenan los marchistas nacionales. ¡Ya volvemos! El Estadio Nacional Doroteo Huamuch Flores es considerado la máxima instalación deportiva del país. Se ubica en el terreno que antiguamente se conocía como Barranco de la Barranquilla. Comenzó su construcción en 1948 y se emplearon a 1.250 personas. El costo de la obra ascendió a 1.500.000 quetzales. Fue inaugurado tan solo dos años después, el 23 de febrero de 1950 en el marco de los Sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe, organizados por Guatemala. Aunque originalmente se le conocía bajo el nombre de Estadio de la Revolución, pasó en 1952 a llamarse Estadio Nacional Mateo Flores y a partir del 2016, Estadio Nacional Doroteo Huamuch Flores. Es el estadio más grande de Guatemala y cuenta con 26.168 butacas y un aforo de 18.313 aficionados. Es la máxima instalación en el país para la práctica del atletismo y el fútbol, lo cual se evidencia por la pista de tartán de ocho carriles y campo de fútbol que hay en sus instalaciones. También cuenta con camerinos, gimnasio, centro de acondicionamiento deportivo y todos los servicios necesarios para poder llevar a cabo eventos del más alto nivel. El Estadio Nacional Doroteo Huamuch Flores ha sido escenario de diversos eventos. Destacan las actividades de Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Centroamericanos, Eliminatorias Mundialistas de Fútbol, Campeonatos de CONCACAF, Festival Deportivo Panamericano de Tiro con Arco, Campeonato Sudamericano de Rugby, entre otros. Históricos futbolistas han pisado la gramilla del Estadio Nacional, entre los que podemos mencionar a figuras de la talla de Alfredo Di Stéfano, Pelé, Diego Armando Maradona, Lionel Messi y muchos más. Hoy en día, el Estadio Nacional Doroteo Huamuch Flores también es visitado por miles de niños que asisten a las instalaciones a través del programa de giras deportivas de CDAG. Comunícate con la Federación Nacional de Atletismo y mediante un simple trámite podrás hacer ejercicio desde las 5 de la mañana en la máxima instalación deportiva de Guatemala. Estamos de vuelta con la segunda parte de la entrevista a José Alejandro Barrondo, clasificado a los Juegos Olímpicos y además es un gran ser humano, ejemplo de perseverancia, disciplina y pasión por Guatemala. Sabemos que ya vienen los Juegos Olímpicos, pero ¿qué eventos vas a tener previos a estos Juegos? Ya iniciando, pues, en nombre de Dios, el próximo año, 2021. De momento tenemos la primera competencia internacional en el Dudince. Este, luego vamos a Río Mayor, a Portugal y retornamos a Guatemala y luego de eso creo que vamos a tener un campamento en Fontromeo, en Italia, donde, pues, primero de un día la preparación que va a ser para los Juegos Olímpicos. José Alejandro, el año en que naciste, 1996, en ese año tu entrenador, el profesor Julio César Urias, estaba participando por primera ocasión en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Pero bueno, ahora el destino los ha unido y ambos estarán participando en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es un bonito detalle. La verdad es de que me siento nichoso de formar parte de su equipo, de ser un atleta más del entrenador Julio Urias. Este, un gran entrenador, también lo fue como atleta, fue medallista en los Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta, como bien lo dice, don Paolo. Este, la verdad es que me siento muy feliz de estar con él. Es un entrenador muy profesional. La verdad es de que, hasta el momento, hemos venido trabajando con las cargas de trabajo bien planificadas y, de igual forma, hemos tenido una comunicación muy buena, la cual, pues, es fundamental. Solo tres marchistas nacionales han logrado bajar de una hora a 20 minutos, Julio Martínez, Erick Barrondo y tú. ¿Cómo has trabajado para intentar bajar esta marca? Ha sido un trabajo muy arduo, muy difícil, muy duro, pero, más sin embargo, se ve reflejada la recompensa, el éxito que se logra al momento de estar comprometido a trabajar fuerte. Y creo que, Julio Martínez sabe que se trabaja muy duro, Erick Barrondo, prueba de ello, pues, tiene una medalla en Juegos Olímpicos. Creo que el trabajo fuerte y la constancia, la perseverancia y la disciplina son parte fundamental en cuanto a lograr las marcas que uno anhela. Pero, atrás de todo eso, de estar con el comité olímpico, con el equipo de trabajo, nutrición, las pruebas de esfuerzo, lactato, todo lo que van realizando ellos para mantenernos supervisados y que estemos descansando bien, que estemos alimentándonos bien. Creo que es de suma importancia. Entonces, gracias también a ellos que nos han apoyado con lo necesario para poder también mantenernos en el nivel que, honestamente, pues, todo atleta sueña, todo atleta anhela, ya que no pensamos solo en ir a participar a cada competencia que vamos. Siempre damos la mentalidad de querer ganar, de querer hacer bien las cosas, de querer devolver todo en agradecimiento, pues, haciendo bien las cosas. Y creo que es algo bonito alcanzar el éxito, pero requiere de un trabajo muy fuerte, el cual, de mi parte, pues, yo sí me siento muy comprometido siempre al hacer de la mejor forma las cosas. Es un trabajo integral. Realmente estoy admirado por todo lo que nos has contado, pero estamos en fin de año. Se viene también un próximo año con muchos deseos. Tenemos muchas ilusiones. ¿Cuál es tu mensaje para todos los atletas nacionales, para toda la población nacional, por todo lo que hemos estado viviendo, pero ¿cuál es tu mensaje para todos los guatemaltecos para poder vivir mucho mejor en el próximo año? A los deportistas a nivel nacional, decirles que no es fácil alcanzar el éxito. Es difícil. Y lo más difícil es mantenerse ahí. Eso es lo más complicado. Pero decirles también que no es cosa del otro mundo. Cuando realmente se quiere, se puede y se mantiene uno. Incluso mejorando. Quiero invitarlos a que sigan luchando, a que hoy por hoy, pues, la lucha es lo mejor que podemos hacer día a día. Luchar con mucha fe en Dios, con mucha voluntad de que todo esto va a pasar, de que todo esto simplemente es una tormenta y que luego ya viene la calma. Vayamos en busca de lo que anhelamos, de lo que queremos. Todos juntos, unidos, como hermanos, como guatemaltecos, como una familia que somos, podamos salir adelante y hacer de Guatemala a un país muchísimo mejor. Así es de que que Dios los bendiga y que este año 2021 sea de mucho éxito para cada uno de ustedes, queridos guatemaltecos. Muchas gracias, José, por este mensaje tan enriquecedor para nosotros. Es un honor y un gusto tenerte aquí. Esperamos éxitos para tu vida profesional y personal en este 2021. Esperamos que los Juegos Olímpicos sean un éxito también porque sabemos que son tus primeros juegos. Así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad de poderme expresar hacia el pueblo de Guatemala, hacia los jóvenes, hacia todos los que vaya a llegar a este mensaje. De verdad, siempre va a ser un gusto para mí poder compartir con ustedes y gracias por haberme escogido de igual forma. Creo que en Guatemala pues hay mucho, mucho éxito que explotar, mucho potencial en muchos jóvenes, en muchas personas, pero quiera que no, siempre se necesita de un pequeño mensaje para poder abrir los ojos. Yo lo necesité en su momento, lo tuve y hoy por hoy pues estoy acá y agradecido con Dios, mi familia y con todas las personas que han formado parte de mi proceso. Totalmente de acuerdo, Alan. Totalmente de acuerdo, así que muchas gracias y para todos ustedes, feliz año, Majo. Feliz año, Alan, feliz año, José. Y ahora quiero que todos los guatemaltecos que nos ven a través de las pantallas y a través de las redes sociales nos acompañen a ver el siguiente video sobre uno de los mejores entrenadores a nivel mundial de físico-culturismo. Él es Ronnie Zamora. Estar dentro del físico-culturismo implica mucho compromiso, realmente, respeto al deporte como tal, bastante, que tener mucha disciplina, 24, 7, realmente, no hay días de descanso, en este, la dieta se hace todos los días. Nosotros siempre platicamos de respetar al deporte como tal y eso es hacerlo de la mejor manera posible, que es comprometidos al 5 con nuestro objetivo, que siempre es ganar, ¿verdad? Lo fundamental es tener un plan, tener un plan, digamos, de que yo cuando empecé con Ronnie ya fui aprendiendo planes de entrenamiento, planes de alimentación, ya él me dio una periodización ya más específica a mis objetivos. Bueno, pues Ronnie, como bien lo decía, ha significado todo, realmente, sin él, no lo mío, no lo de Jorge Patzán, lo de nadie existiría, realmente, hay un antes y un después en el fisiculturismo nacional cuando aparece el nombre de Ronnie Zamora. Sí, a Ronnie lo conozco hace seis años, Ronnie me ayudó con mi primera preparación para el Señor Guatemala 2014, como te decía, yo realmente no tenía noción de cómo era realmente el fisicoculturismo, de ese momento hacia acá, hemos obtenido 14 campeonatos internacionales con Ronnie, 11 de ellos han sido primeros, dos han sido segundos y uno ha sido tercero. Creo que es un deporte que requiere un compromiso extremo, requiere un sacrificio extremo, pero principalmente la pasión en acción. Me gustaría que las personas identificaran a nuestros deportistas como personas apasionadas que han adaptado su vida a su deporte y no adaptado su deporte a su vida. Ronnie ha sido digamos la persona más importante en este deporte para mí porque es quien me ha guiado al camino correcto. Recuerdo que cuando empecé Ronnie me decía porque yo era digamos como todo joven, me gustaban las fiestas y todo, Ronnie me decía tu sueño vale más que una cerveza. Él me ha enseñado mucho, para mí es como mi segundo papá. Cuando yo tengo algún problema fuera del deporte, no solo como el deporte como tal, yo siempre le consulto, lo platico con él porque aparte de ser un gran entrenador es una persona muy sabia. Más allá de los títulos soy una persona totalmente distinta desde hace cuatro años de que lo conocí a este momento. Indudablemente tienen un talento digamos que les hace tener un potencial y una proyección importante pero considero que es su fortaleza mental son personas que el talento lo acompañan con disposición de aprender talento acompañado de disciplina talento acompañado de compromiso porque están conscientes que el talento no es suficiente son personas que se dejan guiar que tienen los pies sobre la tierra que son humiles o ser personas sencillas trabajadoras y pues creo yo que eso resaltaría yo como las cualidades más importantes. Gracias por acompañarnos en Pasión por Guatemala TV Para nosotros es un placer llevarles lo mejor del deporte nacional En este fin de año es un gusto acompañarnos hasta sus hogares sabemos que fue un año atípico con obstáculos lleno de dificultades muy difícil para la mayoría pero estamos seguros que rescataremos lo positivo que nos ha dejado este 2020 Claro Alan el tiempo en familia valorar un abrazo una simple llamada y sobre todo disfrutar de nuestros hogares por eso deseamos que todos los anhelos de su corazón se cumplan que este año esté lleno de nuevas metas y aunque no disfrutamos mucho de los eventos deportivos sabemos que el 2021 celebraremos más Es que Majo el deporte es vida el deporte es salud el deporte es familia el deporte es esperanza el deporte es alegría y lo mejor de todo el deporte es Pasión por Guatemala Así que los esperamos la próxima semana el martes a las 8 de la noche en Pasión por Guatemala TV ¡Feliz fin de año! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!